Muy buenas tardes Estamos en un lugar muy bonito Que es Esquipulas Es un lugar muy turístico Que a la vez pues Lo visitamos Y lo visitan varias personas de todos lados De México, Honduras Salvador, Costa Rica Varios países vienen a visitarlo Y ahorita se acerca la feria De Esquipulas que es el 15 de Enero Pues aquí estamos Viendo todas las cositas típicas Que a la vez nos representan Guatemala, verdad Y hoy nos venimos hasta acá Vamos de paseo Hacia el Petén, verdad Pero nos venimos por todo el oriente Y pasamos aquí A lo que es Esquipulas Entonces aquí estamos Dando un paseo Para que ustedes Conozcan un poco lo que es Esquipulas Verdad Y a la vez pues Ir viendo Y conociendo nuevos lugares Continuamos el camino Pues ahorita Ya es poco tiempo Lo que va quedando Ya para que se llegue la fecha 15 Ya entonces ya la gente Comienza a venir Ya los hospedajes Se vienen agotando Y todos los Conjamos a las ventas Ya van saliendo Y Y a la vez pues Están varios Esto es como cuando México celebra el día La Virgen de Guadalupe Aquí se celebra El Cristo Negro Le llaman a ellos La feria de Esquipulas Entonces yo ando con mi esposa Con mis dos hijos Y mi mamá Con ella usando A la vez ahí van pasando Vamos a ir a ver Lo que es el temple Verdad Así se ve Todo esto de aquí Hay muchas cosas Típicas Recuerdos De aquí de Esquipulas Desde joyas Hasta Una cartera Un peluche Una manta Todo lo que Tiene ahí el nombre Esquipulas Guatemala ¿Verdad? Así se Está viviendo una tarde Aquí en Esquipulas El policía de tránsito Y ahorita vamos a Puntar Porque si no Nos pasan Lleguando El cuerpo Hay bastante influencia De personas Que vienen De todos lugares De todos lugares Así es una tarde Aquí en la calzada Central Podría No decir Esquipulas El templo Está allá Es grande Muy grande Aquí viene Intercuché De todos lados De todas Partes de Guatemala Vienen aquí también Verdad Vamos a ver Lo que es el semáforo Para poder pasar Se colocó en rojo Y nos vamos Basílica De Esquipulas Las vamos A mostrar La basílica De Esquipulas Maravilla Maravilla Número 1 De Guatemala Gracias al Apoyo De los Esquipulitecos De noviembre De noviembre Del Estamos en la basílica De Esquipulas Esto era lo que yo les decía Aquí Venden rosarios Carteras De todo También hay Cosas Dulces Aquí están Los Algodones Le llamamos O en caña huevo Le llamamos Verdad Pero Ahí estamos Compartiendo Con toda la gente Y a la vez Pues estamos Visitando Lo que es la basílica De Esquipulas Mi mamá Siempre viene Buenas tardes Mamá ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hola ¿Qué tal? Pues aquí hoy Andamos De visita De paseo Gracias a Dios Me decía Mi hijo Y estoy hoy aquí Ante la basílica Del señor De escrituras Ya que Faltan poquitos días Para que celebren su día Nosotros venimos antes ¿Verdad? Porque Para esos días Se pone bien alegre Demasiada gente Vienen de otros De otros países Viene hasta México Adorar al señor De escrituras Todo el que tiene fe En él Honduras Honduras Salvador Todo el Casi todo Centroamérica Acostumbran a venir Para esos días Así es de que Vamos a compartir Con ustedes Esta Esta alegría Emoción Que nosotros cargamos Ahora aquí ¿Verdad? Aunque hay un poquito De frío Por eso nos damos Peros enchamarraditas Ahí Así es de que Que Dios los bendiga Donde estén En sus hogares En sus lugares Donde están trabajando Que Dios los bendiga Voy a orar mucho Por ustedes Para que sigan Adelante Luchando Por su vida Así es de que Vamos a compartir Y vamos a seguir Aquí empezamos ¿Verdad? Desde lo que es La entrada De la basílica De la basílica Y así Verdad que aquí se junta Demasiada gente Que a la vez Ya ni cabe Así es Ahorita pues Se empiezan a venir De donde se hospeda uno Pues a veces No hay Grupo Así es Cominemos De todas partes Aquí ya está Más cerca El templo Aquí está Mi familia Aquí está Ahora Mi hijo El pequeñito Y aquí está Cristian José El grande El grande Dice él Y Aquí Estamos en Esquipula ¿Verdad? En Esquipula Usted tenía Años de no venir Solo 7 años Cristian José Casi cada año Ha venido En una excursión Con mi mamá Siempre viene A disfrutar Dice Y hoy trajo A ser hermanito Este Espero que les gusten Estos videos ¿Verdad? Porque A la vez pues Es algo bonito Que no todos Nosotros nos gusta A mi mamá Ella siempre viene Y es algo Es una tradición Que se tiene ¿Verdad? A la vez Y nos gusta Enseñarle También de lo que Haya Aquí Pues aquí Ya vamos Acercándonos más A lo que es El Templo Y aquí Hay unos Que toman Fotos Y otros Que Que andan Ahí ¿Verdad? Viendo Y paseando Distrayéndose Y otros Miren Como se ve Vamos a ver El templo Si lo miramos De cerca Varia 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 gente Pues Eh Desde muy lejos Así se ve Aquí están Aquí están Todas las banderas Que Que han venido ¿Verdad? Que visitan Que visitan Aquí Y a la vez Está hasta la de Costa Rica Honduras Hasta la de México Y Y allí están La de Francia ¿Verdad? Eh Un saludo A quien De 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 Francia Ajá A Aurora Ah Y Usted Algún saludo Que tenga Que alguien A Y Su Familia Viva Aquí estamos Pidiendo Muchas bendiciones Para ustedes Amiga querida Que Dios Me la bendiga Y a la vez Pues aprovechando También Se les da Gracias a todas Las personas Por el gran Apoyo ¿Verdad? Porque llegamos A los 16 mil Suscriptores Y Nos han respondido Bien ¿Verdad? Y poco a poco Vamos creciendo Y Ya estamos Donde estamos Por ustedes ¿Verdad? Así es Porque sin ustedes Nosotros no somos Nada Ustedes nos dan Nuestro apoyo Gracias Gracias Dios los bendiga Siente Y Saben que nosotros Quizá Poco a poco Pero ahí estamos Con nuestros videos Ajá Perdón porque me les he ausentado Hoy con las comidas Pero he andado De De gira Así es de que Ya vamos a empezar Así es de que No estén Impaciente Que primeramente Dios Para este año Tenemos mucho Muchas cosas Ajá De hacer Que darles Y que enseñarles Que demostrarles Lo lindo Que nosotros Tenemos aquí En Guatemala ¿Verdad? Porque tenemos Muchos Esquipulacitos Muy bonitos Y ahora pues Esa es nuestra meta Ajá Salir a visitarlos A verlos Para que ustedes Compartan Estas historias ¿Verdad? Sí Y a la vez Pues aquí Esquipula Es un lugar Muy turístico Y muy visitado Más que todo Como les dijera Es muy religioso Es una ropería Es una costumbre ¿Verdad? De una ropería Antes pues tenían Antes la gente Antes se venían A pie Se venían Digamos Caminaban Hasta acá Esquipulas Eran unas penitencias Que mucha gente cree Que le ha hecho milagres Entonces Creen ¿Verdad? Y tienen fe Tradiciones y costumbres Ajá Y cada quien es Libre de sus cosas Es libre de elegir Religión O pre o va Ajá Ahí estamos Compartimos con todo el mundo No importa la clase O la categoría O la religión Sí Nosotros nos gusta Todos somos hijos de Dios Porque todos somos iguales Todos adoramos pues al mismo Dios ¿Verdad? Así es Pues bendiciones a todos los que nos ven Y aquí estamos pues empezando los videos En Esquipulas Y primeramente los Dios Van a ir viendo más y más Porque vamos a estar visitando Varios lugarcitos Poco a poco Vamos despacito Ahí en el Pichirilo Pero ahí vamos dándole ¿Verdad? Qué bien que el cabellito Pero nos aguanta Nos resiste Hoy tuvimos una caminada Bien grande Larga Pasamos a unos lugares Ahí muy bonitos Y primero Dios Ustedes los van a conocer Por medio de nuestros videos Así es de que Gracias Y bendiciones Seguimos en otro video pues Continuamos Vaya Está bien